Claro que sí, Gisela, amigos, muy buenos días. Esta sin duda es la mejor parte de nuestro trabajo, el poder contarles, el poder hacerles llegar a ustedes estas noticias, a estas cosas que usted necesita conocer. Y es que aquí en el hogar San Vicente de Paul hay muchos niños que ahora, que en este momento, necesitan de todos nosotros y por eso la campaña se llama Contamos Contigo. Quisiera conversar con la directora Paulina, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos para que la gente en sus casas se entere sobre las actividades que realiza el hogar San Vicente de Paul. Buenos días. Bueno, esta es una casa de acogida para niños en situación de riesgo y abandono. Nosotros atendemos aquí niños desde cero días de nacidos hasta los 17 años de edad entre hombres y mujeres. Bueno, atendemos a niños que se encuentran en situación de riesgo y abandono, como le mencionaba. ¿Cuántos niños en total hay en el hogar? Atendemos a 72 niños, niñas y adolescentes, como les decía, de cero a 17 años de edad. De estos 72 niños, ¿cuántos están en total abandono y es decir, que están en posibilidad de ser adoptados? Tenemos alrededor de un 60% en estas condiciones. Un 60%, y bueno, y como ustedes saben, si tienen hijos, saben que ellos tienen muchas necesidades y a veces el sueldo no alcanza para nada. Y aunque esta casa hogar recibe una importante ayuda del gobierno nacional, todavía hay necesidades. Por supuesto, tenemos necesidades, como usted manifiesta, el atender a niños de diferentes edades implica para nosotros un gasto mayor en cuestión de material de limpieza, material escolar, en un sinnúmero de necesidades de los niños. Bueno, y es que ustedes les dan todo, absolutamente todo, educación, alimentación, vestimenta, ayuda psicológica. Sí, es nuestra responsabilidad como casa hogar el brindar la vivienda, la alimentación, su salud, el brindar una atención desde el Departamento de Psicología, el Departamento Médico y todas las necesidades que ellos tienen. Bueno, y ahora, como ya mencionamos, la campaña se llama Contamos Contigo, porque este hogar, los 72 niños que están aquí desde recién nacidos hasta niños de 17 años en adelante necesitan de nuestra colaboración. ¿Qué cosas necesitan específicamente? Bueno, lo que nosotros queremos es que las personas, la sociedad en general y las empresas públicas y privadas se puedan sumar en esta campaña de ayuda, más que nada para ir mejorando la infraestructura, el tema de mantenimiento. Es una institución que tiene más de 100 años de servicio en la comunidad y necesitamos de su apoyo, de donaciones económicas a través de nuestra cuenta de ahorros o a lo mejor donaciones físicas como ropa en buen estado, zapatos, material de limpieza, medicinas que no sean caducadas y que sean medicinas que puedan servir para nuestros niños. Ropa interior, zapatos, qué sé yo, o sea, incluso usted me mencionaba útiles escolares que son tan importantes, todo, todo lo que usted sabe que necesita un niño, que necesita su hijo, pues lo necesitan los niños del hogar San Vicente de Paúl. Mencionemos, por favor, la cuenta de ahorros del Banco de Pichincha al que usted puede entregar sus donativos si es que no puede dar físicamente alguna de estas cosas. Sí, el número de cuenta ahorros Banco Pichincha 33 90 86 83 00. Vamos a mencionarla más despacio, por favor, Paulina. 33 90 86 83 00. Muchísimas gracias, Paulina, y muchísimas gracias a ustedes por estar pendiente de esta importante noticia. Yo sé que ustedes ya notaron el número de cuenta y también todo lo que necesitan estos maravillosos niños que ustedes ya escucharon están en situación de abandono, lamentablemente. Así que ayudemos, se acerca el Día del Niño y esta es una excelente oportunidad para colaborar con ellos. Gisela, volvemos contigo al estudio. Buenos días.